Eres de las personas que le cuesta tomar decisiones, que le da una y otra vuelta buscando la mejor opción y aun cuando la toma, cree que había otra que sería todavía mejor. Eres de las personas que le influye mucho lo que opinan los demás de ti. Eres de las personas que te cuesta decir que no ante la petición de un amigo o de un familiar porque crees que no te van a querer lo suficiente si te niegas ante esas peticiones. Eres de las personas que te acompañan pensamientos del tipo no valgo, no soy capaz, él o ella son mejores que yo. Bien, si es así, tienes una baja confianza en ti mismo. Pero te traigo una buena noticia, y es que la confianza se puede trabajar. Antes de empezar a trabajar la confianza en ti mismo, entrenando tu cerebro, conociéndote emocionalmente, trabajando esas creencias limitantes que te condicionan en tu día a día, antes de descubrir los recursos que tú tienes para superar los obstáculos que se presentan en tu vida, es importante que conozcas qué nivel de confianza tienes. Por eso, hemos preparado un test en exclusiva y personalizado para ti. Te invito a que lo contestes, porque según el nivel de confianza que tienes, además de descubrir lo que tienes que trabajar, tienes tres recursos diferentes para mejorar y trabajar tu nivel de confianza. Ya es hora de cambiar, porque tú, solamente tú, puedes cambiar la confianza que tienes en ti. Y una vez que te sientas empoderado o empoderada, serás capaz de conseguir todo lo que te propongas.